Pero otro tema que también está afectando la imagen aquí al estado de Morelos, este tema del paso exprés. Hoy, hoy platiqué con Enrique Clement Gallardo, él es coordinador de protección civil del estado de Morelos. Bueno, prácticamente ha reconocido que esta grieta abierta en uno de los muros del paso exprés, pues sigue sin ser corregida. Aseguró que a diario se realizan supervisiones y el llamado ha sido pues a la SCT y a Capufea que se apliquen los trabajos, los materiales adecuados, pues de lo contrario existe el riesgo de un nuevo colapso. Este tema pues sigue latente ahí en esta grieta que se abrió desde la semana pasada, ahí en el paso exprés, más de 30 metros es lo que registra esta fisura, entre otras que ya comenzaron a generarse. Y es que sabe que se les olvidó a las autoridades que tenían que colocar estos canales que vaya a conducir en el agua de lluvia o cualquier otro desfogue de agua, pues se les olvidó ponerlo. Hoy esta situación está rompiendo prácticamente el concreto y se están viendo afectaciones como la que usted tiene en su pantalla. Este muro está a punto, a punto de colapsar. Bueno, las autoridades de protección civil hacen este llamado respectivo, las autoridades de la SCT y también de Capufe, para que a la brevedad posible sea corregido y no se generen nuevas desgracias como la ocurrida en el 2017. Estamos pendientes de que se hagan los trabajos de remediación, no solamente los trabajos de ahorita, para evitar que se siga deteriorando el muro. Nosotros estamos haciendo recorridos diarios dos veces al día, tienen instrucciones las unidades operativas, para determinar en qué condiciones está y que se siga haciendo la señalización, que se siga haciendo el cierre de la circulación, por lo menos en el carril de extrema derecha, para evitar cualquier contingencia al respecto para los automovilistas. Tiene que ser un proyecto ahí para que se repare adecuadamente, o sea, no se puede nada más poner en cimita algo, porque ya el muro ya está vencido y tiene peligro de que pudiera generarse. Esa es una petición de todos los ciudadanos que se generen estas acciones, que se sigan los protocolos debido a que se utilice el material correcto. Una obra millonaria, alrededor de tres millones de pesos fue lo que costó, duplicó su costo, porque se tenía previsto, planteado desde un inicio, que costara alrededor de un millón de pesos. Sin embargo, aumentó su capital, aumentó el costo, aumentó el tiempo. Bueno, a los pocos meses de haber sido inaugurada, usted recordará este tema del socavón actualmente, y ha sido recurrente esta situación, fisuras, hundimientos, todas estas situaciones han sido señaladas por habitantes de esta zona. A lo largo del Paso Express, los habitantes que viven justo en este lugar, pues han hecho público todas estas fallas, y las autoridades no han tenido a bien corregirlas. Hoy hay el llamado de autoridades de protección civil, y sobre todo esta advertencia que incluso replican de expertos. Hoy puede existir un nuevo hundimiento. El desprendimiento de este muro está latente. Bueno, sin duda, una tragedia nueva se podría estar generando. Ahí el llamado. ¿Usted ha pasado por esta zona? ¿Usted ha transitado por el Paso Express? ¿Le parece una vía segura? ¿Le parece una vía que cumple con los lineamientos de sus altos costos? ¿Por qué?